Lo decís vos, lo digo yo, lo digo yo, lo decís vos, lo decís vos, lo digo yo, lo digo yo, lo decís vos. No importa, lo vamos a decir los dos juntos porque cierra esta topadora número 30, 48 horas de destrozar, musicalmente, hablando y con talento, la casa de la cultura, ¡Dani, la voz! A la gente del sonido de la producción de la topadora impecable, gracias, a las cumbias peros, ¡Dani, Dani, la voz, en vivo! Y lo que tiene esa mujer, y que no se aterra a nada, si la vienen a convencer, me hace tragar esas palabras, Ella no quiere falsos amores, ni que trate de conquistar nada, soy mucho menos que le lleve de flores, que por ahora no se casa, dice que no quiere nada, nada, ella quiere estar sola, sola, que no le prometa nada, nada, porque ella no se ilusiona, y dice que no quiere nada, nada, ella quiere estar sola, sola, que no le prometa nada, nada, porque ella no se ilusiona, ¡Ajá! ¡Suéle ese trombo! No te olvides, viernes 27 de septiembre, 21 y 30 horas, caso de la cultura, en tu rugir de la cumbia, ¡Dani, la voz! ¡Dani, la voz, en vivo! Lo que tiene esa mujer, y que no se aterra a nada, si la vienen a convencer, te hace tragar esas palabras, ella no cree en tantos amores, ni que trate de conquistarla, mucho menos que le lleve de flores, que por ahora no se casa, dice que no quiere nada, nada, que ella quiere estar sola, sola, que no le prometa nada, nada, porque ella no se ilusiona, dice que no quiere nada, nada, que ella quiere estar sola, sola, que no le prometa nada, nada, porque ella no se ilusiona, ¡Ah, ah! Gracias, amigo, Bacarela, gracias, gracias por todo, ¡La Topadora! ¡Con Dani, la voz! ¡Susayón! ¡Cumbia, amigo, para toda Salta! ¡Fuerte los aplausos! ¡Chao! 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 ¡Gracias!